Esta jornada la Fundación Emilia junto al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dieron a conocer el primer estudio sobre siniestralidad vial asociado al consumo de alcohol entre 2010 y 2015 en la región metropolitana de Valparaíso. El estudio consideró los registros de Carabineros, Ministerio de Salud y también los del Ministerio Público y fue financiado por el Fondo Nacional de Seguridad Pública. ¡Gracias!